hola quieres entender de una forma más fácil las phraser verbs entonces esta clase es para ti las phraser verbs que vamos a aprender hoy en esta lección son run out of run away run into run over y muchas otras más al final del vídeo te dejo la guía de estudio de tu lección está bien comencemos ok let's get started acabarse terminarse run out of se nos terminó la leche we ran out of milk we ran out of milk escapar huir run away el ladrón se escapó de la prisión the thief ran away from jail encontrarse con alguien por casualidad run into me encontré por casualidad a mi hija en el centro comercial me encontré por casualidad a mi hija en el centro comercial i ran into my daughter at the mall atropellar run over un camión atropelló a su perro refiriéndose a ella a bus ran over her dog el primer significado de go through pasar por una situación difícil go through he estado pasando por una mala racha recientemente he estado pasando por una mala racha recientemente i be going through a bad patch recently Segundo significado de go through Examinar, revisar algo Estoy revisando mi guardarropa y tirando toda la ropa que ya no uso I'm going through my wardrobe and throwing out all the clothes I don't wear anymore Pedir, intentar, conseguir o lograr Go for Si quieres un aumento de sueldo, pídelo If you want a raise, go for it Tener que pagar las consecuencias Pay for Mi papá tuvo que pagar por todos sus errores My dad had to pay for all his mistakes Devolver el dinero que nos han prestado Payback Puedes pagarme cuando quieras You can pay me back when you want Resultar beneficioso Pay off Si trabajas duro, valdrá la pena If you work hard, it'll pay off Listen And repeat Esta parte es para que solo practiques pronunciación Ok Comencemos We ran out of milk The thief ran away from jail The thief ran away from jail I ran into my daughter at the mall A boss ran over her dog A boss ran over her dog I've been going through a bad patch recently I'm going through my work rope And throwing out all the clothes I don't wear anymore If you want a raise, go for it My dad had to pay for all his mistakes My dad had to pay for all his mistakes You can pay me back when you want If you work hard, it'll pay off Aquí tienes los apuntes de tu lección Negro Definición Rojo Pronunciación figurada en inglés Y azul ¿Cómo se escribe en inglés? ¿Cómo se escribe en inglés? Bye 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 Hasta la próxima clase.